Señoras, señores, con nosotros el Gobernador Juan Eschiaretti. Con la presencia del Gobernador, comenzamos este acto de inauguración de la Estación Transformadora de Morteros. Acompañan al Gobernador, el señor Intendente Municipal de Morteros, José Bría. El señor Diputado Nacional, Martín Chargiora. El señor Secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo. El señor Presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, Ingeniero Luis Llovine. Los señores Legisladores Provinciales, Profesora Graciela Brarda y Germán Prato. El señor Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Morteros, Ricardo Marini. El señor Curapárroco, Jorge Truco. Demás autoridades provinciales y municipales, autoridades de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Señores Intendentes y Presidentes Comunales de localidades vecinas. Representantes de instituciones, señoras, señores, queridos vecinos de Morteros. Para comenzar este acto, el señor Intendente Municipal va a hacer entrega del decreto por el cual se lo declara huésped de honor al Gobernador durante su estadía en la localidad de Morteros. Hace entrega del decreto número 071, barra 18, declarándolo huésped de honor. Acto seguido, escucharemos palabra del señor Intendente Municipal de Morteros, José Bría. Muy buenos días, señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, contador Juan Eschiaretti. Es un gusto tenerlo acá nuevamente en Morteros. Martín Llargora, diputado nacional. Manuel Calvo, secretario de Comunicación y Conectividad de la provincia de Córdoba. Al presidente de EPEC, el ingeniero Luis Llovine. Ricardo Marini, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de la Ciudad. Legisladores, Graciela Brarda. El amigo Germán Prato. Intendentes, presidentes comunales de la zona. Dirigentes gremiales, dirigentes de la entidad de energía. Vecinos de la ciudad y la prensa. Muy buenos días. Muchas gracias por asistir. Gobernador, la verdad que este es un muy buen momento. Es una muy buena noticia. El que estamos viviendo en este momento, acá en Morteros. Tiene que ver con el trabajo. Tiene que ver con las posibilidades de crecer. Esta obra que vamos a inaugurar en este momento. Va a duplicar la capacidad energética para Morteros y la zona. Potenciando la misma. Y a su vez, entiendo que nos va a dar una estabilidad en la energía. Que es algo muy importante para evitar los cortes odiosos que venimos sufriendo. La verdad que también nos viene muy bien porque, lo digo siempre, orgulloso de ser morterense, somos un pueblo de trabajo, un pueblo de progreso, un pueblo de crecimiento. Y esta obra le va a venir muy bien al sector rural, al industrial y también a los domicilios. Quiero que sepa, Gobernador, que lo vamos a acompañar siempre y creo que es un muy buen mensaje también el que estamos viviendo en este momento. Un mensaje para la comunidad, para la sociedad toda, en donde hay un gobierno nacional que también ha hecho su aporte en su momento a partir de las gestiones de la provincia. Con diálogo, con disenso, pero buscando consensos. Y es así que la Nación, tiempo atrás, ha condonado parte de la deuda que tenía EPEC por la central de Pilar Concameza. Y eso le permitió también planificar a EPEC y hoy tener este plan quinquenal que lleva adelante y que esta es una obra que está dentro de ese plan. Y tenemos un gobierno provincial de distinto color político, Unión por Córdoba, a nivel nacional cambiemos con un fuerte liderazgo del pro. Y a nivel local cambiemos con un fuerte liderazgo del radicalismo. Y eso es una muy buena noticia y es un muy buen mensaje. Entiendo, Gobernador, que es lo que votó el pueblo argentino. El cambio que votó es el cambio en la manera de hacer las cosas. Y esta es la manera de hacer las cosas, que es mucho más profundo que un partido político, que una lista de candidatos. Es esta manera de ponernos de acuerdo, de consensuar y de llevar soluciones a los argentinos, a los cordobeses y a los morterenses. Quiero destacarle también, Gobernador, que lo acompañamos y vamos a estar siempre al lado de la provincia en políticas de Estado, como hablábamos con el Ministro Masay. Y quiero hacer un reconocimiento público, Gobernador, al Ministro de Gobierno y Seguridad, que ha estado siempre al lado de los intendentes, y en este caso de quien le habla, buscando soluciones a través del diálogo para los problemas de la gente. Decíamos que la política de Estado de la salud, la educación, la seguridad, la energía, son centrales, y ahí los vamos a estar acompañando. Y quiero que sepa, Gobernador, que el dinero de todos los morterenses, el dinero de todos los cordobeses, que ustedes nos descentralizan a través de fondos específicos, como el FODEMEP, le llegan a los vecinos, le llegan a los alumnos, le llegan a los docentes. Hoy, a través de los fondos que descentralizan la provincia de Morteros, específicamente el FODEMEP, hemos trabajado en todos los establecimientos educativos de la ciudad y de la zona rural. A través del FOMEP, que también descentralizan, lo cuidamos celosamente y aportamos para que la institución policial tenga la infraestructura que corresponde y que tenga los móviles como corresponde. A través del PAYCOR, que en su momento no estábamos en condiciones de recibirlo, pero en julio del año pasado, ya más ordenados, le dijimos al Ministro Macei, le vamos a ayudar a administrarlo. Y es así que los fondos descentralizados que la provincia nos envía para el PAYCOR, hoy le permiten a los niños de la ciudad estar bien alimentados y nos sobra dinero. También el programa Aurora lo estamos llevando a cabo adelante con los fondos provinciales, señor Gobernador, y compartimos, y lo escuché y lo sentí creíble cuando nos decía que en este sentimiento compartido, la educación es la única herramienta que genera movilización social descendente, que nos da libertad, que nos iguala y que nos acerca al trabajo digno. Así que quiero que sepa que todo ese tipo de situaciones las vamos a estar acompañando y que las celebro, creo que es lo que nos hace falta a todos los cordobeses. Le agradezco mucho esta nueva visita, le agradezco mucho este pensar en toda la provincia, lo vamos a acompañar y le deseo una excelente estadía, en este poco tiempo que esté, siéndase honrado por los morterenses. Muchas gracias por visitarnos y adelante. Han escuchado ustedes palabras del Intendente Municipal de Mortero, José Bría. Señoras y señores, en este acto de inauguración de la nueva estación transformadora Morteros de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, vamos a escuchar la palabra del Gobernador de Córdoba, habla Juan Eschiaretti. Gracias, gracias, muchísimas gracias, querido Intendente Municipal de Mortero, José Bría, querido Diputado Nacional, Vice Gobernador en uso de licencia, Martín Llargora, Secretario de Comunicación y Conectividad, hijo de este departamento, Manuel Calvo, Presidente de EPEC, Luis Joven, Legisladores Provinciales Germán Prato y Graciela Brarda, que nos acompañan, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Mortero, Doctor Ricardo Marín, querido Cura Parro, con muchas gracias por su bendición, Padre, demás autoridades provinciales, demás jefes comunales que nos acompañan, amigas y amigos de Mortero. Realmente para nosotros es una gran alegría hoy inaugurar esta estación de Mortero, porque significa la llegada de la cantidad de energía eléctrica que es necesaria para la ciudad para poder crecer y desarrollarse. Es una ciudad y una zona muy progresista de nuestra corp. Esta es una de las regiones más progresistas que está inmersa dentro de la mayor cuenca láctea de América del Sur, que está aquí en el departamento de San Juan. Y sin duda la energía eléctrica es vital para agregarle valor a la producción. La energía eléctrica es la que permite también mayor radicación industrial. Y las industrias significan puestos de trabajo para nuestra gente. Las industrias en el rubro agroalimentario significan la posibilidad de que Argentina exporte trabajo argentino al resto del mundo y no materias primas argentinas solamente. Y para ello es clave la energía. Y por eso me alegra la inversión que ha hecho la provincia, que para llegar a Mortero, arrancando allá de Arroyo Cabral, pasando por Villa María, fue una inversión de mil millones de pesos. Mil millones de pesos invirtió la provincia de Córdoba para traer la línea de alta tensión hasta Mortero. Y todo hecho con recursos que son de los cordobeses. Los cordobeses pusimos esos mil millones de pesos y hoy está aquí la línea de alta tensión que le garante la energía a Mortero. Solo traerla desde Brickman a Mortero fue una inversión de más de 200 millones de pesos con la estación de alta tensión. Y era hora de que llegáramos y tuviera toda esta región la luz abundante que necesita. Y quiero decirles también que así como para nosotros es clave de que haya energía para poder agregarle valor a la producción y para que nuestro pueblo viva mejor, también es clave que dentro de la energía, además de la energía eléctrica, haya gas natural. Por eso estamos haciendo en toda la provincia la red de gasoductos troncales. Y ya se está haciendo el tramo, el subsistema que viene desde San Francisco a Mortero y que se une al tramo que arranca en Ferreira hasta Santiago Temple, Santiago Temple a Arroyito, Arroyito, San Francisco, San Francisco Mortero para que todo este este provincial tenga gas natural. ¿Se imaginan cuánto más eficientemente va a producir el complejo lácteo de San Justo con gas natural y energía en abundancia? Yo no tengo ninguna duda que va a producir y muchísimo, va a producir muchísimo más y más eficientemente. Y yo espero que antes que termine este año 2018, yo esté nuevamente en Mortero prendiendo la llama del gas natural. Esperamos que antes que termine este año podamos hacerlo y si no, el primer trimestre del año que viene con certeza. Las obras vienen avanzando a tambor batiente. Y como siempre dije, la provincia ya tiene la plata aquí, dentro de nuestra Córdoba, para garantizar la celeridad y la continuidad de las obras de los gasoductos troncales. Y quiero también decirles que así como uno cuando alcanza una meta, se va planteando otras metas. Y el gas natural a mí me interesa que no solo llegue a la localidad, sino que vaya a cada uno de los domicilios. Por eso es que hemos puesto en marcha un plan, que yo estoy seguro que el amigo intendente lo va a aplicar, a través del cual Ecogas hace una parte de la red, la provincia financia la red domiciliaria a 30 meses más 6 de gracia, a el municipio y el Banco de Córdoba le financia la conexión domiciliaria a los habitantes. ¿Por qué esto? Porque en realidad la llegada del gas es central, porque aquí está el mojón que dice, estamos al progreso. Pero hay que completar eso con la llegada del gas a los domicilios. Y la gente muchas veces no tiene la plata para pagar la red y la conexión domiciliaria de contado. Y precisa tener crédito. Porque los créditos los paga con lo que se ahorra al salir del gas en garrafa o en tubo y pasar a consumir gas natural. En Ciudad de Córdoba las cuentas indican que de 2.000 pesos bajan a 500 pesos en el gasto. Y esto significa que al crédito del Banco de Córdoba y el crédito que da la provincia, el municipio para que da la red, lo pueden pagar tranquilamente a la cuota y todavía se ahorran dinero, le sobra dinero. Por eso es clave de que podamos también aplicar este programa donde a través del trabajo mancomunal de Ecogas, que es la empresa distribuidora de esta provincia y de otra provincia más, a través del Banco de Córdoba, a través de la provincia que financia y a través del municipio, que es el que junta las voluntades, podamos llegar a tener también el gas en cada uno de los domicilios. Y con energía, eléctrica y gas, hay progreso garantizado. Yo vengo de estar inaugurando ya en 50 localidades la llegada del gas natura. Y muchas localidades, muchas de esas localidades pequeñas, me encuentro con empresarios y me dicen, es que Arete, ahora que llegó el gas natural, pongo una fábrica. Pero en localidades chicas, y empresas que son pequeñas, Chile y Brote, son 300 habitantes, dos fábricas van a Chile y Brote porque llegó el gas natura. Ah, no, Etinger, otra fábrica que va a poner, va a producir cerdos con una inversión fuerte de una empresa santafesina porque llegó el gas natural. En Guatimocino, una empresa que hay de alimento balanceado, va a duplicar su capacidad porque lo que se ahorra llegando el gas natural, le permite ampliar la fábrica y generar más empleo. Lo mismo en Viamonte, estuvimos semana pasada allá en el departamento Roque de San Espeño, y un empresario me dijo, que Arete, ahora llegó el gas, amplío la fábrica y tomo 10 personas más. Y así en diversas localidades. Así también en Colonia Almada, un medio de empresa que está esperando que llegue el gas, el refuerzo de ese sistema para poner otra fábrica o Villas Cazubi, donde dos maniceras van a hacer una inversión cuando llegue el gas natural. Ya ayer estuvimos firmando ya la adjudicación para que empiecen la obra en la Palestina. Había una empresa que dijo, que Arete, ahora que viene el gas, pongo la fábrica, ya empiezo y tomo más de 20 personas. Esto es el gas natural. Es la mejora de la calidad de vida de la gente y es el progreso, el aumento de la producción y la llegada de la industria. Yo no tengo duda que con el gas natural, todo el departamento San Justo, ya me contaba Manuel Calvo recién que en La Paquita ya está en una empresa que está por radicarse porque va a llegar el gas natural. Yo no tengo duda que va a haber más fábrica en este departamento. Si el departamento San Justo es uno de los departamentos que tiene mayor empuje, mayor iniciativa de trabajo en la provincia, es la mayor cuenca láctea de América del Sur, con gas natural y energía mortero, va a tener más fábrica, Intendente. Vamos pensando en ampliar el parque industrial. Cuenten con nosotros que va a haber más empleo para los hijos de esta querida ciudad. Quiero también decirles que aprovechando nuestra visita, vamos a entregar 7 microcreditos del Banco de la Gente y también quiero ratificar que lo decía ayer en la ceremonia de iniciación del ciclo lectivo, que para mí debe ser la ceremonia más importante cada año de la provincia, si no es la que está entre las más importantes. Dudo que haya otra ceremonia más importante que esta, porque la educación es la libertad, la educación es la posibilidad de mejorar en la vida, la educación es poder dejar atrás la pobreza para quienes nacieron en hogares humildes y la educación es lo que va a definir el futuro de cada pueblo en el siglo XXI. Por eso el nuevo nombre de la justicia social es en este siglo, educación. Educación es lo que va a permitir el progreso de Argentina, más que las materias primas y por eso nosotros apostamos y es estratégico el desarrollo de la educación, por eso estamos haciendo la infraestructura, estamos construyendo 1.639 aulas en toda la provincia, estamos construyendo 250 escuelas, estamos con eso en condiciones de llegar el año que viene a la jornada extendida en todas las escuelas primarias y al jardín de 4 años, la sala de 4 años en todas las escuelas de nivel inicial de la provincia. Esto es la educación y me alegra que aquí en Mortero tengamos en construcción, además de núcleo sanitario, 6 aulas por una inversión en la distinta escuela de 7.200.000 pesos que lo hacemos junto al intendente. Yo debo agradecerle a todos los intendentes de Córdoba que más allá del partido político al cual pertenezca, trabajan y nos ayudan a construir las aulas y por eso las podemos hacer en tan poco tiempo, si no sería mucho más difícil. En definitiva, queridas amigas y amigos de Mortero, quiero decirles que ustedes siempre, 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 pueden contar con la presencia y el apoyo de este gobierno provincial. Siempre pueden contar con nuestra cercanía para que puedan cumplir sus sueños de progreso. Pueden contar en definitiva con nuestra convicción que el derecho al progreso es de toda la familia de Córdoba, que el derecho al progreso y a la vida digna es de todos quienes nacimos y vivimos en esta bendita provincia. Y por eso, la acción del Estado provincial tiene que estar en cada rincón de la provincia. Y por eso, hoy tenemos la alegría de inaugurar la línea de alta tensión y la estación transformadora que duplica la oferta de energía en Mortero. Y tendremos la alegría, a fin de año, Dios mediante, de encender la llama del gas natural que ya está en mar. Vamos Mortero, vamos por más progreso, vamos juntos, que esta ciudad va a seguir siendo señera en la producción y en la vida digna de los cordobeses. Por más progreso y mejor calidad de vida para cada uno de ellos. Muy buen día y muchísimas gracias por la presencia. Señoras y señores, a continuación, el intendente municipal en nombre de toda la comunidad de Morteros quiere hacer entrega al gobernador de un presente que se va a llevar como recuerdo de otro paso por la localidad de Morteros. Lo entrega el intendente y lo hace en nombre de todo su pueblo, en nombre de todos.